Le informo también que el gobierno de México ha declarado vigilancia epidemiológica para evitar que aparezcan casos de gripe aviar en nuestro país. Así lo dijo hoy el vocero de la presidencia, Rubén Aguilar, adelantó que este jueves, es decir, mañana, el secretario de Salud, Julio Frenk, dará a conocer al presidente Fox un plan de trabajo para hacer frente a un eventual ingreso del virus que ocasiona la gripe aviar y que es mortal. ¿Sabías que por ser rico en calcio, Solé te ayuda a fortalecer tus huesos? Toma conciencia, toma Solé. La vida está allá afuera. ¿Qué haces encerrado en tu casa? A unos cuantos kilómetros encontrarás algo tan grande como la historia, las legendas y la diversión de una ciudad colonial. Sal y disfrútalo todo. México, vive hoy, vive lo tuyo. El sentimiento de alguien enfermo en mi familia es la angustia. Cuando una persona está en etapa terminal como mi madre, se necesitan recursos económicos y a veces no los tienes. El seguro popular significa para mí tranquilidad. Si queremos un México más parejo, no se vale que como antes haya familias que pierdan hasta la camisa cuando enfrentan una enfermedad. Por eso creamos el nuevo seguro popular y hoy ocho y medio millones de mexicanos más ya están protegidos con atención médica, hospitalización y medicinas sin costo. Gobierno de la República